La dueña de mi inspiración La que despierta en mi labor Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Pa' decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con este miedo Porque no aguantes Y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Que envidiosa a la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras juegan como locas extrañarte Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que no te olvido Que no te olvido Que no hay distancia Que nos detenga Que a veces caigo En el recuerdo de tus manos Con mis manos Y me hace sonreír Así, así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras juegan como locas extrañarte Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes mi vida Camina tranquila Lo sé, no hace falta que digas Si lo sé, si lo sé Lo sé Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte Necesito tanto verte No te preocupes mi vida 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 DeWait No te preocupes mi vida